Esta es Pablito, acabaron de probar el salido Ya estamos próximos a escuchar de nuevo a los amigos de Motivo Olvidable El Lauta N en campana El Lauta N en campana Esta es Pablito Biblito Obviamente En el pecho En el acto En el acto Ahora Más abajo y nosotros vamos a grabar por ahí y lo realizamos es que se vea que hay gente.